Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ida de Hacker. En esta ocasión traemos un video para ustedes, para que hagan una antena Wi-Fi para tener Internet. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Esto es un trozo de alambre de calibre 2.0. Es un trozo de alambre de cobre y tiene 22 centímetros de largo. También vamos a necesitar este tipo de tapas de los envases de aceite para motor de vehículo. También estamos utilizando un par de tapas de los recipientes de agua de 20 litros. Como herramienta puede ser una pistola de soldar o un cautín, una pinza ligera, una pistola de silicón. Vamos a necesitar un conector como este. Este es un conector para cable coaxial y fíjense que por acá tiene un punto para soldar. Vamos a ir armando la antena. Vamos a limpiar bien el alambre con un papel de lija si es posible. Ahora bien, le vamos a poner un poquito de estaño en la punta. Ok, fíjense. Vamos a agarrar un trozo de cartón y lo vamos a cortar a 22 centímetros por 3 centímetros de ancho. Ahora vamos a agarrar dos tapitas de estas, fíjense que ya tienen unos agujeritos en el medio, que se dicen previamente. Este agujerito es para que pase este alambre. Una de las tapas y la otra tapa. Estas tapitas son unos aislantes, unos separadores. Esto iría pegado acá de esta manera, ok. Pero antes de pegar las tapas acá en el cartón, tenemos que agarrar un trozo de papel aluminio y forrar al cartoncito. Porque el cartón va a ser el reflector de la antena. Y este viene siendo el tipo. De esta forma, fíjense como embalé al cartón, de manera de que esto sea el reflector. Ahora bien, vamos a agarrar al cartón y le vamos a hacer un agujero acá en este punto. Puede ser con la tijera. Vamos a agarrar a esta pieza. Se le coloca una pequeña arandelita como esta. Y la incrustamos por acá. Así, ven. Que haga contacto con el aluminio. Y ahora la doblamos un poquito así. Lo que queremos es que esta parte del metal haga contacto con el papel aluminio. Y fíjense que el dipolo, como va por el medio, está separado del papel aluminio por las tapitas plásticas. Ahora, esta pieza la vamos a incrustar en una de las tapas, fíjense. Le vamos a poner otra arandelita. Y la tuerca. Sé que se ve un poquito fea, pero no se preocupen por eso. Ya van a ver cómo funciona, que funciona muy bien la antena. Ahora agarramos una pistola de silicón. Y ponemos acá silicón. Y hacemos lo mismo con esta tapita. Y bueno amigos, no se vayan a ir. Ok. Que ya vamos a probar la antena el antes y el después. O sea, con la antena y si la antena, para que ustedes vean la diferencia de las cantidades de redes wifi que logra uno agarrar con esta antena. Vamos a poner lo más recto posible el alambre. A esto falta colocarle tres elementos de 3.5. O sea, un trocito de alambre. Acá uno en el medio y uno a 3 centímetros de la punta. En este punto. Fíjense, estos alambritos tienen 7 centímetros. Me tocaría cortarlo acá a la mitad a 3.5. Una cosa que estaba pasando por alto, amigo, y es muy importante, es la separación de cada elemento o cada paración. O sea, cada separación de uno hacia el otro. Y desde este punto al punto final y la distancia de cada uno o el tamaño, mejor dicho. Cada elemento es de 2 milímetros y tiene un largo de 3.5 centímetros. El primer elemento va separado desde el punto de soldadura o la parte plana de la tierra. Va separado a 2.5 hasta el punto central. De este punto a este punto hay una separación de 7.5 centímetros. Y de este punto a este punto hay 8.5 centímetros. Y de este punto a este punto le podemos poner entre 3 a 2 centímetros. De este punto a este punto la puse a 2.5. De acá a este punto tenemos 8.5. Y de este a este tenemos 7.5. Y de este punto a la tierra tenemos 2.5, que sería este punto acá. Es muy importante esa separación para que la antena funcione y haga una radiación de forma completa. Ahora sí, se ve un poquito feita, pero déjenme decirles que esta antena funciona muy bien. Y ya la vamos a probar. Ahora bien, como esta antena va en la parte exterior de la casa. O sea, va llevando sol y agua. Hay que hacerle una cubierta. Por acá tengo un tubo EBC de 2 pulgadas de diámetro. Este tubo tiene que ser más largo que la antena para que podamos meter la antena dentro de él. Ya previamente yo le hice un pequeño agujero por acá. Por donde voy a pasar un tornillo. De esta manera. Y tengo una torquita acá. Bueno, eso con la intención, fíjense, de fijar la antena arriba del techo. Para que la antena quede en un solo lugar fija. Para no moverla. Ya después de que esté instalada. Son materiales totalmente reciclados. Todos reciclados. Ahora, simplemente, yo agarro la antena. Y la voy a introducir acá. Y fíjense como se ve allá en el fondo de la antena. Es importante que la antena no vaya a quedar tocando el alambre central al papel aluminio. Así, separadita. Ahora, para que no le entre agua. Le pueden poner cinta aislante o silicón. Ahora, por el otro lado, otra de las tapitas. Ahora bien, recuerden una cosa. Que papel aluminio en esta antena quedó acá en la parte de abajo. Y el alambre quedó acá arriba. Entonces, sería la cara de proyección. Y esta sería la cara trasera de la antena. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Bueno, que si yo pongo la antena así. La orientación de la antena hacia donde yo quiero que vea es esta cara. Esta es la cara de orientación. Vamos a marcarla de todas maneras. Ok, de esta manera. Mira, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer con esto? Bueno, que como esta es la cara de proyección, esta es la cara que tiene que ver hacia donde yo quiero conectarme. Hacia donde yo creo que hay conexión de redes Wi-Fi. Si quieren ver nuevamente, bueno, vamos a ver para que ustedes vean que hay que estar pendiente de eso. ¿Ven? Esta es la cara de proyección. El papel de aluminio abajo y el alambre en el negro. Y ya la vamos a probar para que ustedes vean cómo funciona. ¿Bien? Vamos a instalarla. Ok, fíjense, este es el cable que viene entonces de la antena. Una cosa que quiero decir, este cable es cable coaxial, pero de 60 Ohm. No es cable común y corriente de TV. Este es diferente. Este de 60. El de la TV es de 75. También, bueno, tiene un conector de TV normal, pero yo tengo un adaptador, bueno, que hice de forma casera para poderlo pegar en la tarjeta de red de Wi-Fi. Entonces, déjenme mostrarla acá en la PC, donde lo pienso poner. ¿Bien? Fíjense que aquí tengo la antena de la PC y este cable entonces lo voy a poner acá, en donde iría la antena. Para que ustedes vean, ¿no? Bueno, ahora voy a mostrarles las redes que yo tengo. Y aquí, esta es la red de acá de la casa. El único Wi-Fi que hay, ¿ok? Y no agarra más señales. Ahora voy a poner la antena, ¿bien? Y voy a mostrarles las redes que agarran, ¿no? Las antenas adicionales. Ok, y este viene siendo el adaptador que hice de forma casera. De todas maneras, estos adaptadores los venden en las tiendas de electrónica. Ustedes buscan adaptadores para cables de redes. Y esta parte la enrosco en la tarjeta. Quitamos la antena. ¿Cómo se ve aquí? El cable puesto en la antena. O en la tarjeta de red. Ahora voy a mostrarles las redes que agarro. Y el truco, porque vale la pena hacer esta antena. Bueno, y fíjense, ahora agarro varias redes. Esta, que está abierta. O sea, que está libre. Esta es la panadería. Y esta es una tazca. Por ejemplo, la panadería, si yo lo doy clic acá, y vean. Entonces, fíjense, ya estoy conectado acá a la panadería, porque yo me hice la contraseña. Y esta panadería está como a unos 200 metros de acá de la casa. Y también está esta tazca, que se llama Tazca Cancún, que está un poquito más lejos. Y sin embargo, miren, agarra con tres rayitas. Si le doy acá en la tazca, también me hice la contraseña, porque yo he ido para allá. Y me hice la contraseña, porque me la han dado, ¿no? Y la contraseña es, a ver, se me equivoco, creo que es 2021, 2021, creo que era. Listo, ¿eh? Ya estoy conectado acá. Y esta, está libre, que se llama GG, no sé de quién es. Y se le doy acá, conectarse automáticamente, le voy a conectar. Y la antena está orientada hacia un punto donde prácticamente no hay viviendas. Hay una o dos casas. Pero yo sé que hacia ese lugar está la panadería y está la tazca. Y como yo tengo la contraseña, bueno, ahí tengo internet gratis. Y tiene un buen internet. Fíjense, vamos, por ejemplo, a usar esta. Y voy a conectar. Vamos a tratar de navegar. Vamos a ver. Fíjense. Bueno, y de esto se trata de la antena, para que vean que sí funciona. Es muy fácil hacer y con materiales reciclados. Si te ha gustado el video, dale a la manito arriba y compártelo. Nos vemos para un próximo video y chau.